Irrigación continúa invirtiendo y destinó mil millones a la compra de máquinas y equipos. Son 16 vehículos, entre camiones, excavadoras y retroexcavadoras, con las que se reforzará el trabajo de las subdelegaciones e inspecciones de cauce, con el objetivo de mantener la infraestructura de la red hídrica de toda la provincia. Departamento General de Irrigación.